Se siembra un poquito frijol de riego, pero es muy poquito, pero también los huertos manzaneros. La región de Cuapemo, de Guerrero, de Naniquipa, son bachínivas, son muy fuertes en la producción de manzanas. Entonces, ahorita la manzana pues ya va, le falta un mes o le falta poco menos de un mes para la pizca, pero ahorita pues se requiere estar regando constantemente para que la manzana adquiera el peso que debe llevar, que tenga vida en el anaquel y que tenga vida en el refrigerador. Entonces, ahorita es un mal momento, es el mal, mal momento que ha elegido la Comisión Federal de Electricidad y era porque ellos conocen exactamente cuándo es el momento que más daño hacen al campo y por ello están eligiendo estos días para hacer los cortes en el servicio de electricidad a los productores del Estado. Entonces, es un problema fuerte, te digo, se le va a plantear al secretario y esperemos ver los resultados de no tomar una decisión importante que realmente beneficie al campo. Yo creo que va a haber reacciones muy fuertes por parte de los...